Según datos históricos, la predicación en el continente americano llegó influenciada por la creencia europea, que llegó junto a los ministros de las llamadas iglesias étnicas y los misioneros protestantes, quienes introdujeron el evangelio en el continente. Hoy en día es más común encontrarse con gente que gusta de predicar la palabra de Dios, eso sin mencionar los que lo hacen como parte de un ritual tal vez obligados por sus facultades mentales. Lo que es real es que el jardín principal de Celaya se ha convertido en el sitio indicado para que los evangelistas de distintos cultos se hagan escuchar por más gente y tal vez conseguir peligreses, muchos de ellos no como una cuota, sino como una forma de intentar salvar a las personas de algún castigo divino. Pues el único deseo es que la gente escuche de la salvación de su alma, que la gente pida salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, creyendo el mensaje de la Biblia, lo que la Biblia enseña de que Cristo murió por nuestros pecados y que Él es el único Salvador. Ante la presencia de un predicador en cada esquina del primer cuadro de la ciudad, e incluso devotas que se acercan a la gente y leen los pasajes de la Biblia, algunas de las personas que gustan de acudir al jardín como método de distracción aseguran no verse disgustados por lo que hacen, pero muchos otros afirman la molestia y la invasión en los espacios públicos han frustrado incluso la afluencia de gente por los negocios que hay a los alrededores de la plaza. Para mí, al menos yo ahorita en esta una hora que he estado aquí, pues no, no han pasado ninguno, pero comerciantes, si no es un comerciante, es otro, y si no es para venta, es para pedir una ayuda, o sea, yo creo que son más, son los que están sobre encima de la gente. Pues como esta persona que está predicando aquí enfrente, pues no más la ignoramos, no le ponemos atención porque no se le entiende nada. No, para nada. Cada quien es digno de escuchar la palabra de Dios de quien venga y respetamos todo tipo de religiones. Y son justamente las personas que se ven afectadas por la presencia de los devotos quienes muchas veces responden violentamente a lo que ya se ha convertido en la ley del más fuerte, pues los predicadores han encontrado la forma de que su palabra se escuche con mayor potencia. Ahora utilizan un megáfono. Porque el jardín es un espacio de esparcimiento, de venir a tomar un helado, una paleta, venir a hacer el calzado, pero esta gente a veces es muy agresiva consigo misma porque predican el mandamiento de Dios según, pero no llevan a cabo el segundo mandamiento. Una otra cosa. Yo creo que cuando queremos ir a ciertas religiones, uno mismo nos las iría a buscar, el tipo de apoyo espiritual. Sus derechos acaban donde empiezan los míos y su libertad de ellos se acaba donde empieza la mía. Sí, pues es muy molesto esto porque en realidad, se imagina, la gente que viene aquí al jardín es un rato de esparcimiento, de relajamiento y llegan estas personas luego a decir y son agresivos a la vez, no nada más vienen a predicar la palabra de Dios. Como respuesta a esta situación, el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plasencia, asegura, debería reglamentarse la presencia de los predicadores en espacios públicos y pide al municipio pongan especial atención a este tema. Que vayan a predicar un lugar donde sea correcto, decir, bueno, pegar papelitos en tal lugar te espero, si quieren libremente, pero no estar quitando un espacio público para estar haciendo, porque pienso que sí se podría reglamentar eso. La Biblia habla de que la recompensa mayor que vamos a recibir son coronas allá en el cielo, pero no para nosotros mismos, sino para ponerla a los pies de Cristo allá en la eternidad. Que el Señor Jesucristo nos dé ese reconocimiento. Luis Mario Gómez, Día Noticias.